¡HELLO MY FRIEND! ¡HAN LLEGADO HOY VENDIENDO AL COMPAÑERO Y FALLANDOLE TODAS LAS BALAS EN LA CARA! No lo veo Ahí te tienes El DJ, el DJ Ni una bala le has dado, ¿no? No, le he dado uno en uno METE AQUILIRO Pues si Herubi, a ti te gustara que te pintes la cara A mi no Me encanta No va Acabo A ver si es verdad Uno se va por lo menos a dobles Para arriba DJ y el otro en pequeña El otro en pequeña Escóndete, escóndete, escóndete A eso voy, a eso voy No, pero en vez de correr para allá, correr para acá Sabes, tú, si te tienes que esconder, no te vas hacia ahí Te vas hacia ahí Tú tienes que cerrar el ángulo para que yo te pueda ayudar Sabes Porque siempre tiene la excusa de ¡Ya voy! No, yo es que estaba... No, no Lo has hecho mal O sea No, pero lo estaba haciendo, lo estaba piqueando también Ya, bueno, pero que nos conocemos Herubi Que no me suelten la excusa, que nos conocemos Arriba uno DJ Muerto Muerto El otro aquí en pequeña Se va Vale Se va, ¿tienes flash para aquí? No, no Me voy a abrir, eh Muerto Buena, viene ahora, coño Viene Herubi, viene Me... me... me matan ¡Hola, amigo! Está ahí chiquita Me la vas a liar a mí, Sultán Me la vas a liar a mí, Sultán Ven chocados, hermano Thank you, Prime Humillándolos ahora ¿Qué pasa? Ya no hablan, eh ¡Se muere! ¡Ahí está! Ya no trae la derecha, Squeaky Toma, para que desayunes Estás con un AK abierto en mitad del todo, Herubi Júgala bien, cabrón No me trolíes Ya, pero sabía que se iba a abrir ahí Pues no le he dado Ya que no le has dado, ya lo sé Pero tú juegas una posi mejor, desgraciados Quinta de jonderte, intenta que no... No tener todo el cuerpo expuesto en mitad de la nada, ¿sabes? Porque te va a estrafear y te va a matar el 99% a la vez Es la gente que es buena ¿Mole ahí? No, no, no Está el tío aquí muerto ya El otro en el Squeaky ¿Mole? Vemos si sale, eh No, no puede salir ¿Sale o no? Sí, en side ya Me dice, pareces el Nico de G2 Ahora le está gustando la polla que está comiendo a este señor, eh ¡No! Me la pega abajo, 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 sale ¡Buena Herubi! ¡Ahora sí! A mi colega no, tonto Ahora sí, no te vengas arriba Tampoco veo una ronda que matas a los dos ahí bien, eh Venga, está muy bien Está muy bien, joder, lo he hecho ¡Pero te has venido arriba, hostia! ¡Te voy a piquear aquí! ¡Rompeme, rompeme! ¡Oh! Esa le ha gustado a mi colega Pique dentro, eh Puedo estar arriba, Andi Y le podemos tener a la rata esta sultánica, eh ¡Sí! Me pensaba que la habían matado yo ¡Buena! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Ahora es 7-1! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Good half! ¡Good half! Ahora ya no les gusta ¡Métenos mierda, eh! ¡Mismo mapa! ¡Mismas condiciones! ¡Pero nosotros ya hemos calentado! ¡¿Ahora qué?! ¡A la izquierda del rampa! ¡Y a la derecha! ¡Aguanta! ¡Estoy tardando! ¡Vale, planta, planta! ¡Planta! ¡Planta! ¡Estoy, estoy! ¡A la tanning! ¡Como le gusta! ¡Lo habéis visto, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ochenta en tres! ¡Ochenta en tres! ¡Ochenta en tres! ¡En rampa! ¡Aguanta ahí! ¡A un headshot! ¡Un headshot! ¡A dos de vida! ¡Cuarenta y cuatro! ¡Espérate, Luis! ¡Espérate, bro! ¡Espérate! ¡Vamos a entrar juntos! ¡Vamos a hacer una eco! Sí, voy a piquear por arriba por DJ lento O picando a los dos, incluso No, 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 no Tú ves por arriba, yo voy a ir por abajo Me voy a guardar los 9.50 Y luego tengo para AK o scout bien Prefiero jugarla así, ¿sabes? Tengo uno arriba aquí Sí No veo al otro Los dos mirándome a mí están Los tienes enfrente, tu derecha ¡Mortal de arriba! ¡Mortal de abajo! ¡Ahí está! ¡Issi ahora es Issi! ¡Ahora para quién es Issi! ¿Has visto ahora o no? La revancha y la venganza ¡Ven, Issi! ¡Indi! ¡A pasar! ¡A pasar! Sorry love you marry me ahora, ¿sabes o no? Sí, claro Do you love me? ¿Pero qué dices, hater? No, divorce ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Aparta! ¡Gracias por ver el video!